suscríbete al canal que es todo gratis suscríbete al canal y qué pasa chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de roblo volvemos a lifting titan pero qué ha pasado vuelvo a ser 12 pero si era ante un tío 288 87 que me choco con la cámara perdonar chicos aquí 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 no me veis estoy demasiado loco espera voy a acercarme aquí porque me pone group me pone grow porque estoy en el grupo así queréis saber cómo entrar en el grupo podéis ver el otro vídeo el otro vídeo que publiqué aunque los códigos de ese vídeo ya están todos caducados chicos os aviso vale así que si voy allí simplemente mirar cómo se mete uno en el grupo y os podéis salir del vídeo porque los códigos esos ya no funcionan así que voy a traer códigos nuevos así que nada venga vamos a vamos al lío vamos a traer los nuevos códigos de este juego tengo una mosca por aquí dándome vueltas la madre que la parió venga chicos como una mosca vamos chicos vamos al lío vamos a nuestros pajaritos se me acaba la polla en el micro no lo estoy viendo pero se me acaba la polla en el micro ya está muertecita muertecita o chicos vamos a continuar con el vídeo de hoy vamos al y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy y el primer código de todos los chicos es look god vamos a cajearlo cajeado que nos ha dado que nos ha dado no tengo ni idea lo que nos ha dado me cago en todo lo que se penear que me habrá dado que me ha dado vamos chicos no pasa nada venga vamos a continuar el siguiente código de todos chicos es interrogación 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 vamos a dar a cajear cajeado algo nos ha dado chicos seguro eh algo nos ha dado seguro venga vamos por el siguiente código chicos el siguiente código es 10m vamos a dar a cajear y atención que no sale huevo que es esto que es esto nos ha dado una mascota una pez nos ha dado una pez chicos de lujo de lujo vamos a verla vamos a ver a ver si vamos a ver qué es la mascota del grupo guardian alien pues venga vamos a equiparnos todas las que tenemos zorro torpe guardian alien vamos a equiparlas equipamos y chavales aquí tenemos nuestro bien mira que compañeros teco mira que compañeros chavales estoy bien acompañado eh suscríbilo que es gratis vamos a continuar con el con los códigos y el siguiente código chicos es dna 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 vamos a dar a cajear yop seguro que nos ha dado una mascota o algo algo nos ha dado chicos seguro eh luego le echamos un vistacillo y vamos a por el siguiente código chicos es un monque vamos a darle a cajear para no variar el chico no va a salir otra pez bien que gracioso el monillo que gracioso a ver este mono eh que lo que da el guardian alien tiene un por 500 por 5 por 2 y el monque por 50 por los chintos chicos el zorro torpe no lo cambiamos equipamos el monque y ahora si tenemos 3 mascotas que son tope de buenas vamos a continuar con los códigos chicos el siguiente es hims voy a dar a cajear pop y os decido que nos van a dar otra pez este bicho que es no se que bicho es ese bicho cual era a ver el que tiene guardián se llama holo por si siento cajeado a ver cual es el que tiene menos este este lo siento mascota del grupo te un equipamos y vamos a equiparnos el guardián ole ole equipamos y ya tenemos ahora 3 mascotas mejores 3 mascotas mejores chicos mira que graciosas mis mascotillas bueno chicos vamos a continuar con los códigos y el siguiente código es 100k star vamos a cajear cajeado y vamos a continuar chicos no vamos a perder el tiempo vamos a por otro código todo glory vamos a la caje a ver que pasa y otra pez ole esta pez que chula no pero que bicho este este bicho cual es a ver que nos da es mordius es wardius por 3 en esto en que es esto 1800 este no tiene este por 600 pues no se que hacer vamos a cambiar la cambiamos por el monque la cambiamos es que tiene por 50 déjalo la cambiamos luego la cambiamos en otro rato vamos a continuar chicos que quedan dos codiguetes el penúltimo código de todos es epic loot vamos a darle a cajear ole ahí y vamos con el último chicos el último código de todos es mondayboss vamos a darle a cajear como que no un código pues si esta cago en la leche pero si si aquí pone que use code mondayboss and like the game ahhh vale vale que toca darle un like le damos un likecito al juego ole ya esta dado el like y ahora funcionara no y ahora a ver si ahora funciona cajeamos otra vez no ha fallado esto no puede ser aquí me dice claramente y es lo que he hecho la verdad es que no lo entiendo que ha pasado aquí espera 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 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosilla voy a salirme de aquí del juego y vamos a ver a entrar otra vez a ver si ahora si funciona que puede ser que sea ese tema a ver ahora ya estoy por aquí vamos a quitar esto anda si esta musiquita hola 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 como corro como corro pues seguramente que algunos códigos son de estos de mira que velocidad mira que velocidad llevo chavales 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 soy rapidísimo ahora si me tiene que funcionar no porque ahora si parece espérate espérate estoy tonto estoy tonto a ver a ver ahora a ver ahora ahora si ahora si ya lo tengo bien puesto me lo que voy a quedar y ahora si que chavales pues eso lo que tiene que hacer chicos tenéis que volver a reiniciar el juego para que funcione o por lo menos yo lo que he hecho así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós chavales Gracias por ver el video.